Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. No quiero decir que el cine sea un sustituto del libro, pero es lo que llamo yo un recurso maravilloso. Evitando de esta manera que los propios pollos cojan el sabor del humo, de las cenizas. La escuela esté teniendo grandes dificultades para seguir el ritmo de los medios. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma, ante el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da a la gente, vives en mí. Desde 1956, el enfermo es lo primero. Hospital San Juan de Dios de Tenerife. Personas atendiendo personas. ¿Sabes lo que destacaría de las películas de médicos? Lo digo sinceramente. Lo mismo que haría con las películas que tratan sobre pilotos. Es decir, a medida que el cine se ha ido especializando y se ha ido haciendo más serio, ahora, cuando se habla de medicina, procuran no decir tonterías. Es decir, antiguamente una película de guerra, una película de aviones, decía ¡Sácalo flash! Y hacía un tío, ¡clac, clac! Y el tío que era piloto miraba aquello y decía ¡Joder, pero qué está haciendo ese tío! Si los flashes en ese avión no están ahí. Es decir, hoy en día, si se habla de un avión y están hablando de maniobras y de cosas, procuran que sea un fiel reflejo de la realidad. Hay tal nivel de especialización y de credibilidad en las películas que, por por ejemplo, en Minority Report, el propio Spielberg se reunió con el decano de arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts para hablar de cómo iban a ser las ciudades del futuro, etc. Y tomárselo muy en serio. Hasta para especular con el futuro se lo toman en serio. Pues la medicina pasa lo mismo. Hoy en día, cuando en una película te hablan de cuestiones de médicas, son, digamos, muy reales. ¿Y por qué lo veo interesante? Porque para los médicos, por ejemplo, para un médico imagínate que está dando una clase y decís, vamos a hablar de los protocolos ante un infarto, ¿no? Y empiezan a decir, lo primero que hay que hacer es en caso de que el paciente esté, por ejemplo, esté consciente, se le pregunta, pues esto, por esto, por esto, el tipo de medicamentos, etc., etc. Pues te coges una película, yo, por ejemplo, aquí anoté, a ver cuál anoté yo, yo anoté una muy divertida que la he utilizado, ah, sí, cuando menos te lo esperas, ¿no? Es una película muy graciosa, muy divertida, donde ese protocolo se hace, ¿no? Y se hace incluso hasta en como comedia, ¿no? En un momento determinado le preguntan que el infarto, cuando le van a poner, lógicamente, esos productos que ponen los médicos que ponen a ser explosivos, le preguntan si ha tomado el tipo Viagra y como está la chavala al lado, pues dice el tío, no. En ese momento le diréis, bueno, menos mal, porque si no, esto le podría ser por una reacción y el tío se arranca todo, ¿no? Pero bueno, cuando dato ese protocolo, eso lo escucha un alumno y estoy convencido que se le va a quedar mucho más que si tú lo explicas con un cuadernito con cuatro palabras. No quiero decir que el cine sea un sustituto del libro, pero es lo que llamo yo un recurso maravilloso, ¿no? Es un recurso maravilloso para hablar de lo que uno quiera, de lo que te dé la gana. El discurso del rey, pero si te coges tú la película ahora de Margareta, es lo mismo, ella le enseñan a hablar y tiene su profesor de locución, de oratoria, ¿no? Quiero decir con esto que hasta incluso, hasta para, si tú quieres dar clases, yo que soy profesor de locución, utilizo el cine como recurso. Es más, incluso hasta un alumno mío utilizó, para hacer, digamos, una tesis doctoral, utilizó el cine como recurso para hablar precisamente de la locución en el periodismo, ¿no? Yo recuerdo una película, el síndrome de China, no sé si la recordarás, una película antigua que hablaba de una central nuclear que tenía problemas. Yo recuerdo cuando están hablando de que fallaba el sistema de refrigeración, yo no entendía, ¿no? Y de repente llaman a un científico, se va a una pizarra, se va a una pizarra y el tío es un esquema y diciendo, vamos, le voy a explicar lo que es. El sistema de refrigeración y empezó a explicarlo y yo me acuerdo que yo lo entendí, yo lo entendí. Y luego me estuve leyendo y efectivamente para hacer esa escena habían consultado con científicos nucleares, ¿no? Y le habían dicho, oiga, explíqueme esto en medio minuto o en un minuto, pero que lo entienda todo el mundo. Y entonces, claro, esos científicos te lo explican, con lo cual te lo van a explicar un poco difícil, pero hay un guionista que sabe captar muy bien todo eso, es capaz de escribirlo, ¿no? Y luego un actor que es capaz de interpretarlo. Y al final todo eso que es tan complicado te lo hacen sencillo, ¿no? Es decir, un recurso para que uno entienda, por ejemplo, lo que es un sistema de refrigeración de una central nuclear, ¿no? En la radio te contamos la última hora. En donación te necesitamos. Sé tú el primero. Hazte donante. Yo ya lo soy. Este asador es nuevo, único aquí en Canarias, por el mero hecho de que es un asador que hace los pollos a la leña, pero de forma vertical, evitando de esta manera que los propios pollos cojan el sabor del humo, de las cenizas que se levantan en los asaderos de leña tradicionales, y evidentemente ganando el sabor de leña, evitando los verticales que son normalmente a gas y que dan al pollo otro sabor distinto. El pollo es mucho más natural, el sabor es mucho más fresco, mucho más sabroso, mucho más jugoso, evidentemente. Y, ya digo, no mezclamos los sabores ni los olores del humo ni de la leña con el pollo. Evidentemente, bueno, yo vengo de un mundo distinto a este. Uno cuando va a montar un negocio, pues se informa debidamente, está buscando, se está asesorando, busca la mejor calidad, el mejor servicio que se puede dar, y buscando en la península, antes de montar me desplacé personalmente a la península para ver cómo funcionaba, aprender un poquito del sistema. Vemos que es mucho más limpio también a la hora de trabajar, de cocinar. Podemos trabajar delante de la gente sin problema, para que vean realmente que no se está manipulando nada, que no se está tapando nada. A la gente les gusta el sistema. Y en la península, pues bueno, en varios sitios está funcionando y muy bien. En grandes asaderos trabajan con este tipo de asador, totalmente, ya digo, innovador y único aquí en Canarias. Hay ya y brezo, principalmente, porque es la mejor madera que hay aquí en Canarias y hemos de estar limitados pues un poquito a lo que tenemos aquí. Simplemente le da un poquito más de sabor, un poquito más de gustito al pollo y los hace todavía más sabrosos y caben. Bueno, se han sorprendido gratamente, o sea, con los poco tiempo que tenemos, ya tenemos bastantes clientes fijos, ya nos van repitiendo, entonces, bueno, a medida que la gente va aprendiendo, va conociendo el sistema, se dan cuenta de la diferencia y van agradeciendo este nuevo producto, básicamente. Nosotros calculamos el tiempo también en base a los pedidos, a la solicitud, la cantidad de leña que le podamos poner. Evidentemente, eso va variando en base al horario, los pedidos que tenemos y la cantidad de fuego que tengamos que ponerle. Cuanto más nos surge, pues ponemos un poquito más de fuego. Si los vamos manteniendo, bajamos el fuego para que no se resequen y precisamente no estén suficiente tiempo para perjudicar al pollo. Dejamos que la leña se vaya consumiendo y los pollos, pues sí, los separamos o los acercamos más a lo que es el fuego principal para que se hagan más rápido o más lentamente. Así, de esta manera, se nos quedan nunca crudos ni se nos secan demasiado. Nuestros pollos son más grandes, más sabrosos, más jugosos y de mayor calidad que la gran mayoría, vamos. Y encima tenemos unos precios muy asequibles y por debajo también de la competencia de la zona. Tenemos nuestros proveedores, hemos estado también analizando, buscando en diferentes proveedores diferentes tipos de pollo, diferentes medidas y, bueno, nos quedamos con unos pollos suficientemente grandes, muy jugosos, buenos y que nos están dando muy buenos resultados y que la gente aprecia el hecho de que no se quede en un pollo que a veces, si la calidad no es buena, en el momento en que se asan se reduce el tamaño, se quedan más secos, más pobres, falta de carne. En este caso no es así, nunca. Centros de excelencia sanitaria, todo un símbolo que está cambiando la medicina privada. Los jóvenes que surgen de nuestro entramado cultural, pues no son exactamente lo que nos gustaría. Y lo digo, a ver, mis dudas vienen porque se está dando un fenómeno muy interesante y es que por una parte se están produciendo jóvenes extremadamente competentes, extremadamente preparados y jóvenes extremadamente poco competentes, extremadamente poco preparados. Esa separación es cada día mayor. El que aspira a ocupar puestos de liderazgo, a tener un nivel cultural alto, va por un lado y luego la clase media-baja va en otra dirección completamente distinta. Las teorías de la educación es un tema en el que ahora mismo todo está en debate y estamos en la misma, tenemos que definir qué es lo importante. Si tenemos que seguir los criterios educativos de la COE y procurar individuos que cada día sean más eficaces en el mundo del trabajo o tenemos que intentar crear personas, seres humanos competentes socialmente, como seres humanos, competentes profesionalmente, competentes como ciudadanos, competentes como padres y como madres. Y eso es un problema porque ahora mismo la COE está decidiendo cómo se educa y qué es lo importante a la hora de educar. Entonces yo creo que el fundamentalismo comercial que nos rige, que nos presiona, ahora nos está haciendo perder de vista qué es lo importante en la educación. En mi visión particular yo creo que tendríamos que aspirar a la utopía. Yo creo que no nos vale seguir creando seres humanos reproductivos, aburridos, complacientes, sino que tenemos que ir creando un hombre rebelde con las circunstancias, crear un hombre intelectualmente comprometido, un hombre vitalmente comprometido, con grandes ideales. Fíjate el problema que supone para un profesor explicar los verbos a un alumno que media hora antes ha visto como sacrificaban, como asesinaban a una serie de personas. A ver, es que estamos hablando de niveles de estimulación, de sorpresa, muy distintos. Un niño para aprender los verbos necesita recurrir a una disposición personal muy distinta de la que necesita para ver cómo matan a personas. Y es que los verbos son muy poco estimulantes en relación con lo estimulante, lo sorprendente que es ver matar a personas. Y eso se ha convertido en algo normal y esa es una de las grandes dificultades que hay en el sistema educativo para conseguir que se aprendan determinadas cosas, que los jóvenes aprendan determinadas cosas. Y es que el umbral de estimulación al que se han acostumbrado los jóvenes está altísimo. Ahora mismo es cotidiano para un niño ver un documental del National Geographic que ha costado 60 millones de euros. Y lo ven con toda naturalidad, le parece normal. Parece que todo ocurre con una simplicidad y una facilidad pasmosa. Pero es que el profesor no puede competir con eso. El profesor tiene que enseñar los verbos y eso es aburrido y monótono. Claro, y eso hace que la escuela esté teniendo grandes dificultades para seguir el ritmo de los medios a la hora de estimular a los jóvenes. Antes la escuela era el único lugar donde recibías estimulación. O te daba un reglazo o descubrías cómo se diseccionaba una rana. Y eso era fascinante. Habías visto cómo una rana también estaba el reglazo, pero estaba la rana. Ahora no. Ahora tú recibes mucha más estimulación por las noches en un WhatsApp que te manda un amigo o por Facebook o por cualquier otro medio de las cosas que ocurren en el mundo. Sí es cierto que todo eso ocurre como una virtualidad, como algo que no te ocurre a ti, como algo que no te toca, como algo que no huele. Y eso hace que lo sigamos viendo con cierta... Pero la escuela tiene mucho de virtualidad, ¿no? Todavía. Otra cosa es lo que se está planteando para el futuro. Que sí ya se ve la necesidad de que sea más cálida, más próxima. Pero es un problema importante el umbral de estimulación al que estamos acostumbrando a los jóvenes. La consulta la tenemos en Ángel Guimera, en la calle Ángel Guimera. Se llama Centro Guimera. Llevamos muchos años trabajando con personas de todo tipo. Desde señoras que tienen dificultades o un señor que tiene dificultades con las cervecitas a un señor que ha estado ingresado y que ha intentado suicidarse varias veces, ¿no? Y nos podemos sentir satisfechos porque hemos conseguido ayudar a mucha gente. Y eso es lo que nos mantiene allí todavía, claro. De mujer a mujer, he depositado mis esperanzas en una nueva sociedad. La sociedad cooperativa. Tengo una socia, Rushingama. Es viuda y sufre una discapacidad provocada por la polio. Vive con sus dos hijos y con su suegra ciega, a los que tiene que cuidar. Nuestra sociedad le permite trabajar desde casa, para así sacar adelante a su familia. Pero sobre todo, se ha ganado el respeto de los que antes la excluían. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen una oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Un servicio innovador, personalizado y con los mejores profesionales y la confianza de un líder. A PINSA. Soluciones a su medida. Bueno amigos, aquí estamos otra vez más en el programa que te enseña a cocinar con los productos que ya tienes en casa. Recuerda, no te vuelvas loco con ingredientes extraños, no te gastes una fortuna, nada. Con lo que ya tenemos, producto sencillo, rápido, barato, cómodo. Así es, cocina con cabeza. ¿Dónde? Aquí, en Chihuahua Televisión, con dos fogones. Yo siempre digo que reparto felicidad, porque cuando donas sangre das felicidad, pero también te la dan a ti. Tú sabes que le estás dando la vida a otra persona. Y eso es algo muy especial. Yo lo veo en la cara de la gente. Y por eso llámame autobús, la chispa de la vida. Bueno, por eso y porque desde siempre, para reponer fuerzas, te damos un bocadillo y una Coca-Cola. Hoy puede ser un buen día para hacerte donante. Esta es la historia de mi abuelo y sus ataúdes de fantasía. Su madre siempre soñó con volar en el avión. Y al final lo logró. Mi abuelo le hizo un ataúd como este. Él siempre decía que tenemos que luchar por alcanzar nuestros sueños, hasta el último día. Después, recibió más encargos. Recuerdo a un vecino que soñaba con conducir un descapotable y sentir el viento en su cara. Se lo hicimos. El artista del pueblo nos pidió un ataúd proyector para poder estrenar algún día su película. Y ese día llegó. Hoy enterramos al tío Jean. Nos encargó un chili. No sé por qué. La vida es extraña y maravillosa. Y cada uno sueña lo que le da la gana. Ser humano es extraordinario. Bueno amigos, esto es lo que tenemos hoy para cocinar. Media bolsa de gofio de millo, cuatro mandarinas y dos caramelos de menta. Que lo teníamos en el pantalón y lo acabamos de encontrar y ya que los tenemos los aprovechamos. ¿Qué hacemos con todo esto? Un escaldón de mandarina. Muy bien, bueno. Ya tenemos el gofio amasado. Cuidado, importante. El gofio lo amasamos siempre con agua. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo amasamos con Coca-Cola, la espuma de la Coca-Cola con el gofio, con el millo así tostado, eso sí, entra en contacto, puede hacer una reacción y llegar a explotar. Cuidado, te lo dice un profesional, ¿eh? Cuidado, mejor siempre el gofio con agua. No, 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 no. Ahora que tenemos el gofio amasado que hacemos, le echamos la mandarina, la mandarina friquita. ¿Para qué sirve la mandarina en el escaldón? Mira, esto es vitamina C. Esto a los niños les viene muy bien. ¿Por qué? Ni catarro, ni gripe, nada. Olvídate, siempre, a los niños siempre, mandarina, siempre frutita. Y lo mezclamos, ¿eh? Estamos mezclando, ¿eh? Y ahora, importante, los caramelos de menta. Los caramelos de menta también. ¿Qué le aporta al caramelo de menta? Suaviza la garganta, elimina la tos, los niños duermen bien. Eso es fabuloso. Para mí la vida se resume en un montón de colores. La verde para el azúcar. La azul para la tensión, que la tengo por las nubes. La amarilla. ¿La amarilla para qué era? La del hierro. Pues sabe a azufre. Y la blanca. Esta es la más importante. La que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita. Y él me mira como si estuviera loco y me dice... Imposible. Pero eso es lo bueno de tener años. Que uno puede creer ya en lo que le dé la gana. La nueva app de Newsday es mejor que la noticia en todas maneras. Excepto por uno. Get Newsday. Cada día, en una forma de nuevo. How did we get booked into this? Don't worry. I got enough for both of us. Refreshingly smooth, but light. Always worth it. First time with the upper points. Aquí está nuestra compañera, la zafata Chloe. Chloe nos va a probar el escaldón a decirnos cómo nos ha quedado. Ven aquí, Chloe, cariño. Ven aquí, porque esto es calentito. Si el escaldón se enfría, horrible. El escaldón siempre es caliente. Vamos a coger un poquito. Así. A ver. A ver, Chloe, venga. Coge un poquito, cariño. Así. No, no, pero esto no. Mira, con mandarina. Con mandarina. Así. Un poquito más, Chloe. Si no, no se aprecia el sabor. Hay que cogerlo con mandarina. Venga, cariño. Con mandarina. Adentro, ve. Esa boquita. No, no. A ver, ahí está. Cómo nos ha quedado el escaldón. Riquísimo. Riquísimo. Como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con los productos que tenemos se van a hacer platos fantásticos. ¿Qué hay que hacer? Cocinar con cabeza. ¿Dónde? Aquí. Chihuahua y Televisión. Con dos fogones. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos.